Un corte a la tortilla y la vamos a poner encima de un cucharón Encima ponemos otro y las vamos a llevar a freír aceite bien caliente Una vez que estén listas y bien crujientes Lo acompañamos con una buena salsita roja y listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!